¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues esta tarde me encuentro aquí en el callejón Jesús García Corona, más conocido como Héroe de Nakosari, que es un personaje que en Nakosari, Sonora, salvó con su vida al pueblo de una explosión sacando de un tren que transportaba vagones con dinamita. Mira, sacó a todas esas personas de ese tren y le salvó la vida, por eso es que es el Héroe de Nakosari y su nombre fue Jesús García Corona, aquí en el centro histórico del puerto de Veracruz. Bueno, pues hoy que ya es jueves 22 de junio del año 2023, me encuentro en este callejón Héroe de Nakosari, miren, aquí en lo que es el centro histórico, este es de un lado que da hacia lo que es la calle de Francisco Canal y me encuentro exactamente en la esquina con Esteban Morales y allá continúa el callejón Héroe de Nakosari, ahí enfrente la Michoacana, centro de estudios y computación, especialidades en inglés, francés, español y computación, idiomas y computación. Desde aquí me encuentro y desde aquí los saludo amigos esta tarde, aquí en lo que es el centro histórico del puerto de Veracruz. Y exactamente donde me encuentro, aquí estuvo un banco Ban Norte y actualmente es un café Andrade y en la parte de enfrente se encuentra el Italian Coffee, otro café, o sea que hay para escoger si se quieren venir a la Andrade o si quieren venir acá a este café que es el café Andrade. Pues los saludo amigos, pues ya fin de semana casi ya, ahora sí ya huele a fin de semana, ya mañana es viernes 23 de junio y hoy 22 de junio se está celebrando a San Frank Moro, así que muchas felicidades a todos los que tienen el nombre de Frank Moro hoy en su santo o en su cumpleaños y mañana viernes 23 de junio va a ser Santa Alicia, así que muchas felicitaciones para todas las Alicias, para todas las lichas que va a ser el día de mañana y pues ya inició ayer el verano 2023, arrancó el verano, y pues ya nos dieron una buena noticia que ya a partir de este fin de semana ya van a venir las lluvias porque ya ven que los calores han estado tremendos, las sensaciones térmicas todos los días arriba de 40 grados, a veces 44, a veces 42, a veces 46 que hemos llegado a tener, pero afortunadamente ya nos dieron la buena noticia de que ya van a venir las lluvias, así que ya muy pronto van a llegar las lluvias este fin de semana y toda la próxima semana también va a haber lluvias para que ya refresque un poquito porque si ya hace falta que refresque un poquito el clima y miren por eso los amigos ahí de la Michoacana, ahí los veo que están ahorita tomándose su paleta, su bolis, su nieve, su helado, sus aguas de frutas naturales que venden ahí los amigos, les recomiendo mucho la horchata de coco porque esa es muy sabrosa, la horchata de coco, ahí enfrente en la Michoacana y a la vuelta también hay otra Michoacana que ya también tiene muchos muchos años aquí en el puerto de Veracruz exactamente aquí en Esteban Morales entre, bueno más bien está en Independencia, a la vueltecita en Independencia entre Esteban Morales y Arista, pero aquí nada más dando la vuelta más sobre Esteban Morales pues amigos los saludo esta tarde como les digo de jueves, está corriendo ahorita un airecito muy rico que como les digo viene a amortiguar un poquito el calor porque si el calor ha estado tremendo estos días pero ya van a venir las lluvias porque ya hace falta que vengan las lluvias para que ya los campos también ya ahora sí que tengan su riego pues amigos los saludo y los voy a dejar como siempre con las imágenes y los sonidos originales de aquí de este centro histórico, recuerdo aquí a la vueltecita, bueno está todavía la famosa Escuela Macías ahí está Escuela Matutina José Manuel Macías que vendían aquí a la vueltecita los famosos tamales de la Macías que ya hemos hecho recorridos por aquí, bien está el sol pero bastante fuerte y como me acuerdo de esos tamales tan sabrosos que vendían ahí de la Macías pero que desafortunadamente ya las señoras que vendían pues ya se nos adelantaron en el camino y pues ya no continuaron alguna de sus hijas o sus nietas con el negocio y pues ya, ya no hay este, ya no hay tamales de la Macías pero ahí los veníamos a comprar, yo me acuerdo que venía con mi abuelita a comprar los tamales ahí riquísimos esos tamales de la Macías, de elote, de masa, bollitos a veces hacían hasta cabecitas de perro esas que llevan chicharrón y anís y pues ya, como todo en la vida, todo va cambiando, todo va evolucionando pues miren aquí un saludo desde el callejón héroe de Nacoceri a la otra cuadra ahí sobre Francisco Canal está Sears, que ya también tiene muchos años ese edificio y pues los dejo como les digo con las imágenes y los sonidos originales de hoy jueves 23 de, 22 todavía de junio, mañana es 23 22 de junio hoy y ya mañana 23, fin de semana ya queremos que sea viernes, verdad ya, y que ya refresque un poquito también el clima así que transmitió para ustedes desde este centro histórico su amigo Leo Martz y pues ahí los dejo con imágenes y sonidos originales gracias amigos y espero aquí abajo sus comentarios un cordial saludo para todos los amigos allá de La Positos y Rivera un cordial saludo para todos los amigos de La 21 de Abril que por ahí estuve hace unos días, ayer todavía andaba yo por allá de La Colonia Hidalgo, de La Prolongación Hidalgo de La Costa Lagunes, muchos, muchos saludos a todos los amigos a toda la banda de La 21 de Abril, de La Positos y Rivera les mando un abrazo muy fuerte desde aquí desde el centro histórico su amigo Leo Martz y los dejo, los dejo con imágenes y sonidos originales gracias, gracias amigos los de ellos los de La Pocahia Número 2 Gracias por ver el video.